Vaya, entonces, seguimos desayunando, ya, o ya, como ya hay comida, ya me vine para la área de jóvenes, para que vea, para que vea, para que vea, para que vea, vaya. Ellos dos son los cipotillos de la Yanny, también vinieron, así que ya saben, verdad, todos andamos, este, yo les he dicho a las muchachas que me ayuden aquí, porque vieran desde la mañana ando yo de pie, y ellas no han hecho nada, miren que. Ah, sí, 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 es cierto, sí, es cierto, y por eso nos levantamos a las 3 de la mañana para matar los pollos y toda la cosa. A las 3 de la mañana. Sí, es cierto. Che, pégame un jabón, antes que se ponga a comer. Agárrenme el teléfono. Voy a hacer algo. Espérate, voy a dejarlo un ratito. Unos 5 videos nomás. Bueno. 15 minutos cada video, ¿dígame, Wendy? Sí. Andaba bien de cerquita la imagen, por eso no los agarraba todos, pero ya lo calibramos a la cámara. Y seguimos aquí. ¿Cómo va a ser la encerrada, Isa? No, ese no. Por Dios, me digo, no puedo decir nada. Ah, chile. ¿Qué encerrada es esa? Por Dios. Ah, sí, yo pensé que hacía. Pero como dijeron que no, todos no le costaban. Ahí está, está la encerrada. Dijeron de que no, porque la cara le escucha a la cara a mi hijo, y me dijeron, no, porque no le costó. La cara no opinó por nada. Qué maleducada, niña, ¿cómo le da la espalda a la cámara? No, 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 porque no le gusta la encerrada rusa. Y una margen. Sí, préstamo. Mírame, voy a traer los ojos. Sí, por favor. ¿Cómo le hace la guapa? A mí me gusta el ciencelada. ¿Cuál es la guapa cuando es? Bueno, entonces, como ustedes saben, Irving es el cumpleañero del día de ahora, ¿verdad? Pero los regalos son para alguien más. Gisela, ¿a quién te mandaron a regalar esto? ¿De cumpleaños, sí? ¿Quién te mandaron a regalar cien dólares? Te los mandaron a regalar la travi. Feliz cumpleaños. Creo que cumpleaños. Gracias, travi. Gracias, travi. Gracias, confiando. Muchas gracias. Ahí está, me dijo, me dijo que te diera eso y ahí te lo, te lo suele entregar. Contalo para que veas que si son cien dólares, por favor. No, nada más de jarana. Vale, falta uno. Así que ya le entregué ahí la plata a la Brenda, ya que nos puede invitar a cocteles, dice. Isa, ya hoy sí ya podemos hacer comida, ya nos podemos ir a comer. Si Isa aquí no viene. Ya, ya, vamos a ver, por favor, yo por favor estoy diciendo, por favor estoy diciendo, ya podemos ir a comer. Mira, guardadlos, antes que los aguarden, antes que los aguarden, caigámosle con el atentado. Antes que los aguarden, antes que los aguarden, antes que nos tengan que invitar a cocteles a todos. A comer, ay, pobrecita. Esa animada está engordando en vez de vos, mira, pues cómo estás vos. No, porque cuando ya necesito algo lo voy a agarrar de ahí, mira, ¿la de Irving te pasa? La tía Lucía le mandó a regalar 100 dólares. Muchísimas gracias, Lucía. Ella en TikTok se pone como traviesa, pero en realidad ella se llama Lucía. Lucía, ¿cómo se ha pedido? ¿Acevedo? Acevedo, Acevedo. Gracias, queridos, me la bendiga y me la bendiga por el regalo. Gran, gran, gran regalora. Ya se no se la creía. No se la creía. Cangrejos. Y me quedo así. Y me quedo así. Gracias. No, muchas gracias, gracias, gracias por el aprecio a la cipotilla. Yo, me dice, ¿y por qué no me dijo que estaba cumpliendo año la niña? Ni yo me acordaba. Le digo yo, ¿por qué a mí que puso un estado? ¿Qué tampoco acordaba? Yo sí, pero yo en mi estado solo puse fotos de ella. Porque no me gusta escribir. Solamente puse ahí fotos de ella, pero no, hombre, ¿cómo se me va a olvidar? Yo, ¿por qué también se le voy a olvidar? Entonces, ¿todos están comiendo? ¿Qué? No todos, pero no podemos estar todos de un solo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no le gusta a la gente que te chupas los dedos o qué? Ay, no. Ay, no. Pero es que no es la libertad de la gente que te chupas los dedos o qué sabés en los comentarios. Está difícil. De cuando se terminó la cale. ¿Vos misma dijiste que la gente era libre de expresión? ¿Dijiste vos? Sí, sí. Eso es lo que yo se ve en los comentarios, va nada más. Sí, sí, sí. Porque dicen que Helson se la lleva de asqueroso y de delicado cuando uno le quiere dar algo y no se lo agarra. Entonces, ¿y por qué a la teta viene y agarra cuando a la teta le sirve comida? Y que la teta agarra la comida con las manos y empieza. Y que empuja, agarra el pedazo y le dio a él. Y porque él ahí no es delicado. Y todo ese comentario lo pusieron así. Niña, y así que se chupan los dedos de la teta. Pero ¿por qué? Porque es el que no es delicado en ese aspecto. Bueno, a ver, va. No, a ver, va. No, no. A ver, va, pero yo en lo personal creo que todos le damos la vuelta al mundo. Cuando nos queja como hoyoitos aquí. No, y sí. Pero yo no tengo que ver y se lo hice así como que perdió cosa a mí también. Pero ahí es lo normal, uno come y lo único que hay hoyo que cuando es un bárbaro que agarras así y se puede meter todos los dedos a la boca. Yo lo que sí no me gusta, pero es como cada quien, ¿verdad? O sea, pero no me da igual. Ajá. Eso sí, chuparme los dedos y no, 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 no me gusta. No, es como cuando uno come el churro y se está, a mí no me gusta, yo rápido me limpio, pero acá no me queda como si nada. Vaya, yo cuando cojo el churro y así me chupo el dedo y yo no sé. Yo chuparme los dedos no, no, no me cuento. No, 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 no me cuento. En el TikTok no sé si me recuerdo de Miki o lo vuelve a subir o lo me apareció o no sé. Estábamos ahí en la gran vía, ¿se acuerdas? Cuando miquis... Cuando hablábamos solo de nosotros, porque cuando Miki está haciendo un... Hice un TikTok y yo sentía, acabamos de terminar de comer del carrito, ¿se acuerdas? y yo estaba con esa cara así y yo me miraba en el video todo bien serio y yo voy a desjugarme pero no con la mano como le hacía yo ay que es ridícula y en el momento que a mí que se grabó el tiktok fue la camisa blanca la del canal? y estaba todo en el suelo en ese ranking fue con ustedes y era una coreografía verdad? y este? con la chica y creo que aquí estaba la chica en una de esas que venía con un drama hicieron una pasarela roja ah? es un chau mismo usted? no fue después y este? todavía camarón a mí y a la claudia nos dijo que modeláramos también que veníamos en chores fue reciente venida la claudia y ustedes fueron a tomar una foto ya? y cuantos años fue cuando usted salió con una chiqui que... aquí? cuando salí de... 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 de Thalía y la... y la... aquí? y la otra? mire chepe ustedes dicen que la bicha ascender quiere... ya dice usted de antes ya... en la mañana dijo algo bien raro desde que eras enfiada � эти... es que el físico lo compromete a uno no es la cartera esta el físico a mi me gusta mucho esa coreografía que hicieron porque fueron palos pero tengo otro carlos que baila Ah no, pero ese fue otro, yo no bailé ahí. No, 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 yo no bailé. Lo que sí me acuerdo que bailé aquí va adelante era la Chiqui. La Chiqui, la Mónica, la Jessica, eran más que todas las bichas, pero como dos, tres hombres. Pero yo no participé, esa vez, porque yo me tocó participar en el reto de... De cantar. La Caro siempre nos venía a pintar y a peinar ahí. Me gustaba, me gustaba cuando vivía aquí. Sí, te daba. Sí, te daba. Me sentía bien original, como si iba a mi papá. Ah, pues sí, eso, era su trabajo. Valorado su trabajo. Sí. Sí, le pagaban. No se ha crecido. No se sentía. Te daba, a veces cuando veníamos así, que veníamos a rancho para caro, siempre te daba hasta tus 100 dólares. Ah, ¿cuánto no va a querer así la calle? Pero imagínese cuántas eran, cuántas siempre eran. Pero yo no me sentaba todo el día. Ajá, éramos, de pintarnos y peinarnos éramos la Nayeli, yo, la Chiqui, la Mónica, la Jessica, Sí, por ahí. Y esto que a veces te ayudaba a Yancy, va. Sí. Ajá. Siempre le ayudaba a Yancy. Pero imagínese, digamos, que eran cinco, pero lo más poco. La cara era la encargada de la cirugía, va. Ajá. Ajá. Sí, aquí fue donde dice. No, entonces no podía hacer mucho. Sí, por eso que no le decimos que la maquille a usted porque ella... Ja, 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 ja. Ya no. Ya no se puede, ya. Ya no se puede. Ya no se puede. Y ellos no estamos todos haciendo eso porque no hay cuchillos ahí en mi mente. Ajá, se nos olvidó traer. Ajá. Ajá, ja, 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 ja. Un presidente de Estados Unidos, mira. Ajá, John Biden. Sí. Qué carita, está hablando. Ajá, es que le luce todo. El estilo de señor de dinero. ¿Qué le da falta, no me da como? El señor, el estilo de señor de dinero. ¿Ah? ¿Qué le dicen que es dinero? ¿Ah? ¿Qué le dicen que es dinero? No, de dinero, de dinero. Es que miren, es todo un Don Borja. Ajá, ja, ja, ja. Bueno gente, entonces seguimos disfrutando de esta ricura de rancho con todos los niños y con toda la familia. Y regresamos en otro próximo video donde empecemos a hacer ya. ¿Cómo vamos a hacer el pollito? ¿Cómo vamos a hacer el pollito? ¿Cómo vamos a hacer el pollito? Empanizado. Ok, empanizado. Así que vamos a más tardecito. ¿Qué estamos haciendo? Y miren, el alice se va a fabricar un chile diferente al que nosotros hacemos normalmente. Cuídense y regresamos en otro próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!